Hola, ¿qué tal? Saludos. El Cantón de Osa muy pronto contará con turismo accesible para todos y todas. La Red Nacional de Turismo Accesible, en conjunto con el Conavdis y la Municipalidad de Osa, instalarán seis pasarelas retráctiles y donarán sillas anfibias en playas de nuestro cantón, para que todas y todas puedan disfrutar de las bellezas que ofrece el Pacífico Sur. A la hora de venir al cantón es para lograr analizar las playas, ya sea la del Parque Nacional, la de Ventanas y las distintas playas que están en la zona, para ver cuáles tienen las mejores cualidades para diseñar una playa accesible. La playa accesible va a tener sus lineamientos básicos, que son la pasarela y las sillas anfibias. Esta Red Nacional, con su proyecto Donatapa, recibe plásticos 2, 4 y 5 y los convierte en madera plástica, que son utilizadas para elaborar estas sillas y pasarelas. Actualmente se trabaja en una campaña a nivel cantonal para recoger este tipo de plásticos, y ejemplo de ello es una vecina de Palmar Norte que hizo una donación importante para esta campaña. Yo empecé a recoger las tapas cuando en Facebook vi a Donatapa, y me pareció como muy importante para nuestra zona tener una playa accesible, por las personas que tienen discapacidad. Entonces empecé la tarea de recoger y explicarle a la gente para qué servían, para qué las quería. Y niños, señoras, mi compañera de trabajo, mi esposo, entre ellos hemos ido recogiendo. La recolección de plásticos 2, 4 y 5 en este cantón se llevará a cabo por medio de la Municipalidad de Osa, y el llamado es para la población en general y comercio local. Desde el Cantón de Osa, esto fue una información de Ronald Adilla de Costa Ballena TV para la Unión de Medios del Pacífico Central y Zona Sur del país.